¿Qué es la convivencia que se ha venido dando con la Policía Nacional? Varios programas, el del vigilante seguro es importantísimo, que siempre a través de la policía se los califica si son vigilantes seguros y realmente nos van a ayudar a mantener el orden, debemos tener clara cuáles son las acciones que conjuntamente con la policía debemos seguir. Bueno, es decir, con la institución policial de siempre, porque la policía ha estado aquí siempre, no es que llegó el mes pasado. La nueva relación con la institución policial se acerca desde que justamente Opus, la operación urbana sostenible, recupera esta casa que vemos aquí de manos de la delincuencia y se la entrega en un convenio de participación real al Ministerio del Interior. Pero es más especial porque efectivamente la Policía Nacional nos presta su servicio especializado en una casa que desde luego ha sido recuperada y reanimada, reconstruida, regenerada con fondos comunitarios. Y en eso trabajamos muy de cerca tanto con la institución policial como con la propia institución gubernamental. En el 2016 tuvimos dentro de lo que es el Subcircuito La Mariscal 3, 24 eventos desde el 1 de enero al 31 de enero. Sin embargo, hasta el día de hoy en el corte de 1 de enero a 22 de enero del 2017, tenemos apenas 9 eventos. Eso quiere decir que venimos trabajando con buenas estrategias para la prevención del delito y evitar el cometimiento de estos hechos delictivos. Estamos poniendo en gran práctica lo que es las Noches Seguras, el Plan Ciudad Segura, en el cual nosotros realizamos mega operativos para tratar de identificar personas infractoras de la ley, personas que se encuentran camufladas dentro del follaje social para realizar sus actos delictivos. Que nosotros como Policía Nacional, a través de nuestros planes y a través de la concatenación que tenemos con la ciudadanía, les podemos brindar todas las garantías para que puedan pasar un momento ameno, sin delincuencia y disfruten de sus momentos amenos.